Música Rebasa el estado de Coahuila los 200 contagios de coronavirus. Monclova destaca, tiene más de la mitad de todo el estado. Monclova, Saltillo y Torreón son los municipios con mayor número de casos de coronavirus. Piedras Negras ocupa el cuarto lugar con 16 casos positivos. Señora, la jurisdicción sanitaria que las muestras postmortem solo se realizan a quienes hayan padecido enfermedades respiratorias. Los pacientes positivos a coronavirus en Piedras Negras se recuperan en casa, afirma el jefe de la jurisdicción sanitaria, Hermilo Rodríguez. Policía de la ciudad de Igolpaz detiene a hombre que amenazaba a personas con contagiarlas de coronavirus. Adquiere sheriff siete aparatos para medir temperatura a presos y personal de la cárcel, además prevenir casos de COVID-19. Grupos evangélicos de Piedras Negras e Igolpaz realizan video invitando al ayuno y la oración ante COVID-19. Por no terminar un trabajo, un joven carpintero de 30 años se quita la vida en la colonia Mundo Nuevo. Continúa abierto el caso de una mujer encontrada muerta en La Ribereña. No se descarta el feminicidio. Esto y mucho más en Telezócalo Vespertino. Quédese con nosotros. Muy buenas tardes a la audiencia. Bienvenidos a su noticiero Telezócalo Vespertino. Gracias por acompañarnos ya miércoles mitad de semana y nosotros arrancamos con la información del pronóstico del tiempo. 21 grados, la temperatura máxima para el día de hoy, las condiciones de cielo mayormente soleado y durante esta noche el termómetro descenderá hasta marcar una temperatura mínima alrededor de 11 centígrados. Recordándole que durante esta tarde noche ingresará el frente frío número 51 a la ciudad de Piedras Negras y con ello traerá cambios en las condiciones de cielo, pocas probabilidades de lluvia y continuaremos con temperaturas frescas durante las mañanas y noches de los próximos días. Para este jueves un cielo mayormente soleado, la temperatura máxima alrededor de 26 centígrados, la mínima descenderá hasta marcar 19 centígrados, pero durante este viernes y sábado, como bien lo comentaba, se reflejan los cambios durante esta llegada del frente frío. A cielos mayormente nublados, la probabilidad de lluvia alrededor de 20%, las temperaturas máximas de 28 a 29 centígrados, mientras que las mínimas alrededor de 18 a 19 centígrados, pero durante este domingo familiar se descarta la probabilidad de lluvia y de nueva cuenta gozaremos de un cielo mayormente soleado. La temperatura máxima alcanzará los 32 centígrados, una temperatura calurosa para este domingo familiar, la temperatura mínima estaría descendiendo alrededor de 8 centígrados, esto para la noche de este domingo. Esta es información del pronóstico del tiempo, yo le deseo una excelente tarde y sobre todo hacerle la invitación de que se quede con nosotros, tenemos mucha información y recuerde muy bien quedarse en casa. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500, la funeraria, échele con confianza. Revisamos el puente internacional número uno cuando es león de la tarde, cuatro minutos, el flujo es de Igolpaz hacia Piedras Negras, esperemos que los filtros se mantengan y que revisen a todos los que vienen de Texas, hay más de 10 mil casos en Texas de COVID-19, ahí vemos el flujo más hacia nuestra ciudad de Piedras Negras a Igolpaz, está escaso el flujo vehicular, prácticamente vacíos todos los carriles de aduanas e inmigración. Vamos a revisar el puente número dos, se cuenta con más casetas de aduanas e inmigración, también se encuentra despejado el puente internacional número dos, llega usted directo a las casetas de revisión de aduanas e inmigración. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500, la funeraria, échele con confianza. Muy buenas tardes, también le informamos cómo se adquiere en este día el dólar a la compra, se reporta en 19 pesos con 20 centavos, a la venta en 21 pesos con 80 centavos. Bienvenido a esta su edición vespertina de Telezócalo de hoy miércoles 15 de abril del año 2020. Estamos listos para llevarle toda la información importante que se ha generado en las últimas horas. Los saludamos con gusto, mi compañera Sibonay Alvarado y un servidor, Francisco Ligiano. Gracias Francisco, muy buenas tardes, muy buenas tardes a la audiencia, también le recordamos que puede estar en contacto con nosotros a través del centro de mensajes, el número 878-122-2222, también podemos estar en contacto a través del teléfono en el estudio, el número es 7822-815. Los invitamos también a que se comunique con nosotros a través de redes sociales, vía Twitter, arroba Super Channel, guión bajo 12 y vía Facebook, diagonal Super Channel 12. Invitamos a la gente de Los Cinco Manantiales, también a la gente de Igol Paz, de Del Río, de Acuña, de Jiménez y de aquí de Piedras Negras a que se quede con nosotros. Le tenemos a detalle toda la información que se ha generado en el norte de Coahuila y también el sur de Texas. Además no olviden seguir nuestras noticias en la página web www.superchannel12.com Vamos a iniciar con la información del tema de salud del día de hoy, en punto de las 12, como todos los días, la Secretaría de Salud informa sobre los últimos resultados de las pruebas a COVID-19 que se le han realizado a las diferentes personas sospechosas en las siete jurisdicciones sanitarias de nuestro estado. El día de hoy por la mañana la Secretaría de Salud informa que no se registran nuevos casos de COVID-19. Se confirma en cambio una defunción, una mujer de 46 años originaria de Saltillo que ya estaba confirmada y que estaba contabilizada entre los casos positivos. Se investiga también un deceso en Monclova a un pendiente de resultados de laboratorios. Al corte se contabilizan en total 211 casos en Coahuila, incluidos 17 fallecimientos que los 211 están distribuidos de la siguiente manera. 115 más de la mitad son del municipio de Monclova, 24 de Torreón, 25 de Saltillo, 16 de Piedras Negras y el resto distribuidos entre 10 municipios, desde 6 hasta un caso, incluidos el municipio de Acuña que ya tiene dos casos y Sabinas que ayer por la tarde se presentó el primero. Los hospitalizados se encuentran en Monclova 7 confirmados y 24 sospechosos, presumimos que tienen alguna enfermedad respiratoria, están pendientes de los exámenes de COVID-19. También hay 5 hospitalizados en Torreón y 1 en Saltillo. Han sido dados de alta 36 pacientes de COVID-19, 32 en Monclova, 3 en Saltillo y 1 en Torreón. De los 17 fallecidos, 10 son en el municipio de Monclova. 1 de la tarde con 8 minutos y en el caso de la toma de muestras post-mortem que se contempla realizar, solo será a aquellas personas que hayan presentado enfermedades respiratorias, así lo aseguró el jefe de la jurisdicción sanitaria en la región, Hermilo Rodríguez. La jurisdicción sanitaria no tomará muestras post-mortem a personas que hayan fallecido en su casa por causas naturales, puesto que la indicación es en el sentido de realizar pruebas solo a aquellas personas que hayan padecido algún tipo de infección respiratoria aguda, informó el doctor Pablo Sergio Tapia Villarreal. El responsable del área de Servicio de Salud del Departamento de Regulación y Fomento Sanitario, descartó que se vayan a muestrar personas que fallezcan y que no hayan sido diagnosticadas con algún padecimiento respiratorio por el simple hecho de considerar que hayan estado asintomáticas a COVID-19. Solo en aquel cadáver que haya fallecido por una muerte e infección respiratoria aguda, en esos pacientes sí se puede hacer prueba. ¿No se puede aplicar aquí el criterio de que pudieron haber estado asintomáticos? Aquí el criterio es el paciente con caso sospechoso, estamos en coordinación con la Fiscalía y ahí se tomaría la decisión de hacer o no la prueba. En relación a los servicios fúnebres de quienes fallezcan a causa del coronavirus, el doctor Tapia Villarreal dijo que la Fiscalía de Justicia del Estado dictó los lineamientos a los dueños y encargados de funerarias sobre cómo se debe proceder en esos casos. Indicó que de acuerdo a las disposiciones de la mencionada dependencia, aquella persona cuya causa de muerte se confirma haya sido COVID-19, será velado únicamente cinco horas y posteriormente será cremado, siguiéndose los protocolos respectivos por parte del personal de las funerarias. Se llevó a cabo una reunión el día viernes pasado con la Fiscalía del Estado, estuvimos ahí presentes en compañía para la coordinación con la Fiscalía y fueron invitadas las funerarias para darles a conocer y aclarar algunas dudas sobre estos lineamientos, en los cuales se acordó que se van a tomar en cuenta cinco horas para darle cremación al paciente, más bien al cadáver del caso de COVID-19. Con imágenes y edición de Isaac Almaraz para Superchannel 12, Edmundo Garza Lara. Y vamos con más información de este tema del COVID-19 aquí en Piedras Negras. El coordinador de la jurisdicción sanitaria número uno, el doctor Armilo Rodríguez, señaló que de los 16 casos que se han confirmado en esta ciudad, en esta jurisdicción número uno, de estos seis se recuperan en sus casas de forma satisfactoria. En algunos casos, bajo una doble vigilancia epidemiológica de los 16 pacientes confirmados de coronavirus en Piedras Negras, son alrededor de seis los que ya estarán siendo dados de alta al no presentar complicaciones e inclusive tampoco se haya tenido necesidad de internarlos, declaró el doctor Armilo Rodríguez, jefe de la jurisdicción sanitaria. El representante de la Secretaría de Salud de la región norte destacó que en los municipios bajo su circunscripción no se hayan presentado decesos por esta enfermedad y que su recuperación sea en sus propias casas. El doctor Armilo Rodríguez aseguró que en el caso de los pacientes positivos a COVID-19 que son derechovientes del Seguro Social, corresponde a ese instituto monitorear el estado de salud de los pacientes, pero también la jurisdicción sanitaria supervisa que efectivamente estén bajo vigilancia epidemiológica. El jefe de la jurisdicción sanitaria informó que a partir de este miércoles, personal del área de epidemiología ya empezó a tomar muestras en los domicilios de personas con síntomas de coronavirus, las cuales inmediatamente serían enviadas a Saltillo para ser examinadas. De los 16 pacientes que nosotros tenemos dados positivos, estamos mandándoles decir que ya casi 6 ya están dados de alta, nos quedan 9, de estos 9 ninguno está hospitalizado, gracias a Dios. No hay ninguna defunción aquí en Piedra Negra ni en la jurisdicción sanitaria, y aparte no tenemos ningún paciente hospitalizado, gracias a Dios, esto es a la comunidad, a todos nosotros que estamos aprendiendo a vivir a distancia y no salir, quedarnos en casa, por eso les pedimos a todos volvernos, dar continuidad en quedarnos en casa y acatar las órdenes que nos da el Departamento de Salud de Salud. ¿Quiénes están monitoreando, doctor, el Seguro Social a sus pacientes, la Secretaría de Salud 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 de Salud? ¿O cuándo se está dando esto? Son dos, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con el Departamento de Epidemiología, si su paciente es del Seguro Social, ellos tienen que tener la vigilancia constante de las secretarías de ellos mismos con sus pacientes, pero nosotros como órgano rector también tenemos que estar dándole seguimiento a que las clínicas lo hagan. Con imágenes y edición de Isaac Almaraz para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Una de la tarde con 13 minutos, agradecemos a las personas que nos están enviando mensajes y nos comentan que tienen dificultad para ver la transmisión en este momento, nos informan en producción que se trata de una situación que corresponde a la compañía de cable para aquellas personas que nos comentan que solo se está escuchando, es una cuestión más por parte de quien ofrece el servicio de cable y agradecemos a través de Facebook a las personas que nos dejan sus comentarios, que siguen la transmisión en Facebook y se trata de Violeta Rodríguez, que nos acompaña desde el municipio de Allende, Coahuila. También a otras personas que nos escriben como Margarita Barrientos, gracias por las noticias y la programación, gracias también por sus comentarios. Y bueno, a cada una de las personas también a través de Facebook nos siguen comentando que tienen dificultad para ver la transmisión. Deberían de comunicarse a la compañía de cable, ahí seguramente les van a dar la razón por la que no se está llegando la señal hasta sus casas. Por lo pronto los invitamos a seguirnos también a través de Facebook, Francisco. Para la gente que está interesada en recibir estos apoyos que anunció ya el municipio y que están haciendo un padrón, que lo van a empatar con el de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social para no repetir apoyos, estas personas pueden acudir ahí al municipio a registrarse o también hacerlo vía telefónica. Es apoyo que se va a dar con vales, una cantidad respetable para 4 o 5 mil familias que ya están en las últimas etapas por parte de la Dirección de Bienestar a cargo de la licenciada Miritala Barrera. A través de los centros de mensajes nos han estado llegando comentarios de varias personas que están enfrentando esta dificultad de proveer alimento en sus casas. Es muy importante que si quiere y necesita registrarse lo haga a través del 878-266-66 es el número del municipio, ahí le contestan en un área de recepción y le canalizan su llamada al área de bienestar social. Es importante que lo haga cuanto antes para que pueda ser incluido en estos apoyos. Vamos a ir a un corte comercial antes, una recomendación con nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, no le cambie, está en su edición Vespertina de Telesfócalo. Y recuerde, por ti, por tu familia, quédate en casa. Estos son los seminuevos certificados. Vehículos inspeccionados y reacondicionados 100% con refacciones originales Chevrolet. Planes de financiamiento accesibles. Plazos de hasta 60 meses. Seguro a valor factura. Garantía defensa a defensa. Compraventa segura y confiable. Tomamos el auto que tienes, te damos el que quieres. Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba, ha desaparecido un hilo y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en INE.mx. En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. INE. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Gasolinera G500 La Funeraria. Nuestra gasolina cuenta con la tecnología G-Boost, formulada especialmente para limpiar las válvulas e inyectores de tu motor. Dale a tu auto el combustible que se merece. Tu motor notará la diferencia. Estamos ubicados en Galeana 505 Sur, en la zona centro. Gasolinera G500 La Funeraria. Échale con confianza. Que si Dios nos ayuda en esta situación de la pandemia. Claro, en esta situación y siempre. Pero lo importante es poner nosotros lo que a nosotros nos corresponde, para que Dios ponga lo que le corresponde a Él. Y hoy, lo que nos corresponde es quedarnos en casa. Por eso te invito a permanecer en casa, para que la bendición de Dios venga sobre ti y sobre tu familia. Hazlo por ti, por tu familia, por piedras negras. Quédate en casa. Para protegerte del coronavirus, utiliza correctamente tu cubrebocas. Antes de colocarlo, lávate bien las manos. Revisa que esté del lado correcto. Las costuras gruesas van en la parte interna. Que cubra bien tu nariz y boca. Es importante que tus manos no toquen el interior. No lo compartas. Y recuerda que, aunque lo traigas, al toser o estornudar, debes de tapar tu boca con el ángulo interno del brazo. Para desecharlos, envuélvelos en una bolsita de plástico. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es. Una de la tarde con 19 minutos. Estamos de regreso con más información en esta emisión vespertina de Telezócalo. Y vamos a la vía de comunicación con nuestro compañero Eleazar Ibarra y su reporte desde la ciudad de Igolpaz. Muy buenas tardes, Eleazar. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Francisco, audiencia de Super Channel 12. Muy buenas tardes. Para darles a conocer que de nuevo apunta, puede tener a una persona por argumentar que tenéis el contagio de coronavirus. Esto para evitar también ser arrestado. Inicialmente fue detectado por agentes de la patrulla fronteriza en un área de la carretera El Indio porque él estaba en estado de edad. Este sujeto dijo también a los oficiales de la patrulla fronteriza que no podía ser arrestado porque él estaba contagiado del virus. Y bueno, al presumir que estaban mintiendo y utilizando ese argumento para prohibir el arresto, notificaron a elementos del departamento del sheriff, por ser un caso que compete a esta jurisdicción. Bueno, acuden oficiales y de acuerdo al sheriff Thomas Schneider, Juan Carlos Torres, de 39 años de edad, un residente de esta comunidad, sí daba muestra de estado de intoxicación, lo tratan de poner bajo arresto, pero se resiste. Bueno, es ahí donde empiezan a señalar que no podían acercarse porque él estaba contagiado. De una simple detención se convirtió su situación en algo más peligroso, así que pues él terminó siendo detenido y llevado al centro de detención Stonewall antes de ser ingresado bajo los cargos de amenazas a servidores públicos. Bueno, pues él fue revisado por el personal de enfermería para detectar posibles síntomas de lo que él mencionaba que era tener el coronavirus. Descartó tal sí, así que pues espera su procesamiento. Obviamente su situación quedará en manos de un juez de paz que tomara en cuenta los cargos antes señalados. Justamente ahí en la cárcel del condado, la administración que representa Thomas Barber como sheriff, adquirió esa área del condado de Madrid. Tiene siete aparatos, ese tipo de pistolas que se utilizan para medir la temperatura a los presos, a los detenidos que lleguen justamente a ese lugar y también a los mismos empleados para efectos de conocer o saber qué temperatura se encuentran al momento de empezar a trabajar. En el caso de los empleados, pues el diario chequeo a los presos para saber en qué condiciones de salud se encuentran. Si hay alguien que amerite alguna revisión adicional, ya se emplea a un médico, en este caso, si hay que salir del centro de detenciones, pues hay que hacerlo precisamente a una clínica de esta localidad. Menos de 100 dólares costó cada uno de estos aparatos y se entregaron en la administración que hace el área, pero también al área de investigaciones criminales. Eso es mi recorte, compañeros. Eleazar, muchas gracias. Y sobre esto que nos comparte de las personas, porque al parecer ya son dos que han hecho alusión a que son portadores de coronavirus. Estamos tan inmersos en este tema que se les está haciendo fácil, Eleazar. Ellos piensan que quizás no van a ser arrestados, pero no caen en la cuenta de que están cometiendo un delito por el cual pueden ser sancionados o de manera drástica, y eso competirá precisamente a una autoridad. Muchas gracias por su reporte, Eleazar. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con un enlace hasta Univisión Canal 41 con nuestra compañera Brenda Jiménez, ahí en San Antonio, Texas. Adelante, Brenda, con tu reporte. Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos de Superchano 12? Les saluda Brenda Jiménez de Noticias Univisión 41. Aquí un adelanto de las noticias que estamos preparando para esta tarde. Seguimos de cerca los casos de coronavirus en nuestro condado. Ya son 815 casos positivos con 33 muertes. Por supuesto, le recordamos que cada día en la tarde, a las 6, 13 de la tarde, el alcalde y el juez Nelson Wolf dan un adelanto y actualizaciones respecto a los últimos casos en nuestra comunidad. Y también hablando de estos casos, ya son seis los casos positivos dentro del Departamento de Policía de San Antonio. Autoridades revelan esta información. Se trata de un detective que lleva ya 34 años con el departamento y que ahora se encuentra en aislamiento en su casa. Pero también en el Departamento de Bomberos de San Antonio ya se reporta el segundo caso de un bombero que da positivo al coronavirus. Por supuesto, estamos yendo muy de cerca todo lo que ocurre en nuestra comunidad y los condados aledaños. Mientras tanto, continuamos con más de Super Channel 12. Una de la tarde con 24 minutos. Ahora vamos con el reporte de Salvador González. Muy buenas tardes. Salvador, ¿qué nos tienes? Hola, ¿qué tal, Siboney? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto ya en esta tarde. Muy buenas tardes a la audiencia. Aquí se les toca lo despertino. En esta tarde nos encontramos acá en los antiguos terrenos de la feria donde se encuentra el edificio de Fuerza Coahuila de Seguridad Pública y a mis espaldas las antiguas oficinas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento. Hay dos puntos que tratar aquí, sobre todo para la gente que nos estaba llamando a través del centro de mensajes, nos estaba preguntando dónde quedó el acuamático de Simas. El acuamático de Simas, el que se encontraba en estas antiguas instalaciones, que ya fue modificado, Siboney, este ya se movió de lugar. El acuamático de Simas se encuentra ahora porque la gente nada más pasa y no se bajan a ver dónde se encuentra el acuamático. Bueno, ya lo cambiaron acá donde se encuentran las oficinas de archivo municipal. Siboney, están acá, le caminamos unos metros más adelantito, se encuentra ya este acuamático donde usted puede hacer su pago de recibo de agua potable en este lugar. Para que lo identifique muy bien, ya está acá en las oficinas de archivo, aquí se encuentra el acuamático. Dos, que no estaba funcionando, bueno, el acuamático o cajero automático de Simas ya está funcionando al 100%. Para la gente que nos preguntaba, oye, ahorita no funciona, ¿no? Ya lo arreglaron, ya está funcionando. De hecho, hay un usuario del interior del acuamático donde está pagando en estos momentos su recibo de agua potable. Ya están pagando para la gente que nos estaba preguntando que dónde está ahora, que por qué lo movieron, que ya no está ahí, que no está funcionando. Bueno, ahí está la información completa de los usuarios del sistema municipal de aguas y saneamiento. Tiene que caminarlo unos metros más adelante. Acá es donde estaban las antiguas oficinas de archivo municipal. Acá se encuentra ahora el acuamático de Simas. Sencillamente ahí vamos a entrar. Para que la gente nos vea. Ahí vamos. Ahí vamos a entrar. Este es el acuamático de Simas. Aquí es donde usted puede pagar su recibo de agua potable y está funcionando al 100%. Salvador, solo una observación. Hace unos días publicábamos en periódico Zócalo una inquietud y molestia por parte de los usuarios que recurren a este acuamático y es que hace falta un estacionamiento a diferencia del edificio anterior. En este caso hay línea roja, lo que te indica que no se puede estacionar. ¿Cómo le tienen que hacer los usuarios cuando tienen que ocupar ese acuamático para pagar sus servicios? Sería importante que Simas nos comentara si habrá algún plan de hacer algún acceso para facilitar a las personas que acuden ahí a realizar su pago, un acceso a un estacionamiento. Porque si te das cuenta tienen que caminar mucho. Otras personas estacionan sus vehículos en el edificio de seguridad pública porque no hay un estacionamiento como tal en este nuevo acuamático. Muy buena pregunta, Simony, sobre este tema de los espacios de estacionamiento. Pues mira, si te fijas, aquí en la entrada hay una entradita aquí por el lado a un costado de las antiguas instalaciones de Simas que puedes ingresar hasta toda esta área que vemos acá, Simony. Toda esta área que vemos ahí es área de espacio para que la gente se pueda estacionar aquí frente a las antiguas instalaciones. Asimismo, la gente, porque aparte también se está construyendo el edificio del empoderamiento de la mujer, aparte el gobierno del estado que también va a acaparar más espacios de estacionamiento. Pues está la otra opción que es el estacionamiento de seguridad pública como bien lo mencionas. Ya será opcional para los usuarios de Simas porque a veces prácticamente quieren estacionarse a un costado del cajero. Muchos les da flojera caminarle un poco. Pero bueno, esa sería otra opción. Si podemos apreciar el estacionamiento, todavía hay varios espacios para estacionarse en el edificio de seguridad pública. La otra es acá, precisamente, que le caminamos un poco. Si no hay, hay un espacio de una calle a espaldas o en la parte trasera de Simas. También hay un espacio de una calle donde también pueden dejar sus vehículos, descender de ellos y caminarle un poco hasta llegar al acuamático. Aquí te presento con las imágenes de esta callecita donde usted puede dejar su vehículo, inclusive hasta abajo de un árbol para que no le den sol. Y, pues, en ciertos espacios disponibles, por ejemplo, ahí tiene un vehículo, un Nissan que se va a estacionar precisamente aquí en esta área del edificio de Simas para poder descender de vehículo y poder pagar su recibo del sistema municipal de aguas. Muchas gracias, Salvador. Será interesante porque este edificio que era anteriormente Simas será utilizado de acuerdo al municipio por el Grupo de Apoyo a Personas con Cáncer. Muchas gracias por este reporte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eugenia. Es momento de un corte comercial y regresamos. No le cambie, está en su edición vespertina de Telezócalo. Y recuerde, por ti, por tu familia, Piedras Negras, quédate en casa. Piedras Negras, Coahuila Reservaciones, 878-115-2914 Ven y vive una experiencia república. Cuídate del coronavirus. Utiliza cubrebocas. Son una gran medida de prevención. Sin embargo, para no esparcir el virus, debes desecharlos correctamente. La mayoría de los cubrebocas son desechables, por lo que deben cambiarse diariamente o en cuanto se sienta húmedo. Al quitártelo, no toques la parte delantera. Tíralo en un recipiente cerrado o envuelto en una bolsa de plástico. Después, lávate bien las manos con agua y jabón. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es. ¿Estás embarazada y necesitas un profesional que cuide de ti? En Maternidad La Piedad, siempre estamos a tu lado. La primera entrevista es gratis. Contamos con paquetes al alcance de tu presupuesto. Pregunta para mayores informes al 830-773-7239. Maternidad La Piedad. Todo mundo es bienvenido. Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte. Pasión que te mueve. Aplican restricciones. Autos del Norte. Pasión que te mueve. Autos del Norte. Pasión que te mueve. Autos del Norte. Pasión que te mueve. Una de la tarde, 33 minutos. 19 grados de la temperatura en Piedras Negras. Recuerda, por ti, por tu familia, Piedras Negras, quédate en casa. Vamos con más información. Mire, luego de que fue entregada una unidad COVID, un vehículo a la Secretaría de Salud en la jurisdicción sanitaria número uno de esta región, Ya el día de hoy acudieron a tomar muestras a personas con sospecha de padecer el COVID. Esto lo informó el epidemiólogo de la jurisdicción sanitaria número uno. Dijo que el día de hoy se tomó la muestra a cuatro personas aquí en Piedras Negras. La unidad COVID-19 recién recibida por parte del gobierno del estado y la Secretaría de Salud realiza ya las primeras cuatro visitas domiciliarias para recoger muestras de sospechosos de COVID-19. El doctor Fermín Pérez, epidemiólogo de la jurisdicción sanitaria número uno, dijo que acuden a los domicilios para la toma de muestras y visitas de contacto para documentarlas y enviarlas al Laboratorio Estatal de Salud Pública. Este miércoles se atienden a cuatro visitas a domicilio de pacientes que están ubicados como sospechosos de COVID-19 para enviarlos al Laboratorio Estatal. Mientras tanto, esperan que el laboratorio local esté listo la semana entrante. Sí, afortunadamente tuvimos el apoyo del gobierno del estado en enviar un vehículo exclusivamente para la contingencia COVID. Ese vehículo está destinado a actividades exclusivamente COVID que son como toma de muestras en los domicilios de gente que requiera, visitas a domicilio de pacientes en seguimiento, visitas de contacto. Y también ya cuando el Laboratorio de Biología Molecular entra en operación, entonces ya nos encargaremos nosotros de recolectar las muestras de las instituciones que generan muestras para COVID para llevarlas al Laboratorio de Biología Molecular y ya que se abran sus procesos. Entonces realmente el vehículo está destinado para actividades propias de la contingencia COVID. Sí, el día de hoy tuvimos cuatro visitas a domicilios de pacientes que requerían muestras, entonces tratamos de ir a los domicilios para no exponer a más gente que pudiera contagiarse. Entonces el fin de la visita a domicilio es para eso, cuando la gente se detecta en su domicilio, pues evitamos que salgan y ya si cumple con los requisitos clínicos, pues ya nos vamos y tomamos su muestra a su domicilio. Con imágenes de Tomás Escareño para Superchannel 12, Hilda Aguilar. Faltan 24 minutos para las 2 de la tarde. Nos siguen informando a través del centro de mensajes que no se logra ver la señal en algunos sectores de Piedras Negras. Les reiteramos, es una cuestión ajena a Superchannel 12, es algo que corresponde a la compañía de cable. Gracias por el interés de seguir nuestra transmisión. Tan pronto se restablezca, esperemos que esto pueda ser posible. En tanto, continuamos con más información y es una información que es de mucho interés, sobre todo para los estudiantes que debido a esta declaratoria de emergencia, tienen que estar resguardados en sus casas y algunos ya tienen la inquietud de saber si podrán regresar a clases este próximo 4 de mayo. Y efectivamente así lo confirma el profesor Aarón Rodríguez de Lara, subdirector de servicios educativos en la región. La Secretaría de Educación mantiene como fecha oficial el 4 de mayo para reanudar clases en los planteles educativos. Sin embargo, se reactiva de manera virtual el programa Escuela en tu Casa a partir del 20 de abril, así lo dio a conocer el profesor Aarón Rodríguez de Lara. El coordinador de servicios educativos dijo que hay que estar al pendiente de las indicaciones de la Secretaría de Educación en el estado para saber la fecha en la cual se reanudan las clases en las escuelas. Mencionó que la fecha está sujeta a cambios por la pandemia que enfrentamos por el COVID-19, por lo cual hay que estar atentas a las indicaciones de la Secretaría de Educación. Es lo que tenemos, lo oficial. Todo lo que está saliendo en las redes sociales, volvemos a decirle lo mismo tanto a los padres, familiares, alumnos como a los docentes, que esperen las indicaciones oficiales. Todavía nos queda tiempo. El regreso que está programado es para el día 4 de mayo. Repito, ¿por qué el 4 de mayo? Porque se atraviesa el puente de los primeros días de mayo, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar las indicaciones oficiales. Todo lo que se está manejando por las redes sociales, en noticieros a nivel nacional, pues vamos a esperar a que se haga oficial. Yo, como les he dicho a ustedes, yo no voy a dar una información si no me avisan a mí en forma oficial a través de la estructura que corresponde. Mira, eso no se puede suspender. Ahorita está suspendido porque tenemos el periodo de vacaciones, que se termina el día 17. Se reanuda el día lunes 20, pero se reanuda con el programa Escuela en tu Casa. Ese programa, pues, se suspendió por el periodo de vacaciones, pero va a continuar. ¿Cuál es la intención y la idea? Es rescatar, o mejor dicho, no rescatar, que no se pierda el ciclo escolar. Por eso mismo, todos los niveles educativos, ellos van a recibir, o ya recibieron indicaciones muy puntuales, para poder continuar con el programa Escuela en tu Casa. Con imágenes de Tomás Escareño para Superchannel 12, Hilda Aguilar. Y el día de hoy se registró el suicidio número 6 en esta ciudad. Ocurrió ahí en la colonia Mundo Nuevo. Un joven de 30 años, una persona de 30 años, se quitó la vida. Aparentemente, como ocurrió con el último suicidio de acá de la colonia Buenavista, fue por consumo de alguna sustancia prohibida. Encontraron restos de cristal ahí en su domicilio. El carpintero Antonio N., de 30 años de edad, se quitó la vida al colgarse en su domicilio de la calle General Cepeda, debido a que no tenía terminado un trabajo que iba a entregar, aunado a los problemas que tenía con su pareja sentimental. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, indicó que agentes de la Policía de Investigación Criminal tomaron conocimiento de los hechos ocurridos durante la mañana en la colonia Mundo Nuevo. Bueno, el día de hoy se toma conocimiento respecto a una persona sin vida por suicidio. Esto es en la colonia Mundo Nuevo, por lo que los agentes de investigación criminal se trasladaron al lugar en compañía de servicios periciales para llevar a cabo lo que es el procesamiento del lugar de los hechos. hasta este momento se cuenta únicamente con lo que es el reporte. En el lugar se encuentra ya precisamente personal de servicios periciales y agentes de la Policía de Investigación Criminal para llevar a cabo lo que es primeramente el traslado del cuerpo a lo que es el CEMEFO y llevar a cabo la necropsia del leque. Aparentemente, ¿cómo se quita la vida de esta persona? El reporte en un primer plano que se tiene es por ahorcamiento, sin embargo, hasta este momento no se cuenta con en sí lo que es la necropsia del leque para poder determinar. Una vez que el cuerpo llegue aquí a CEMEFO y se lleve a cabo la necropsia del leque, estaremos en condiciones de llevar a cabo la causa de la muerte. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Faltan 19 minutos a las 2. Ya nos informan personas de la audiencia que se ha comenzado a ver ya la transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, continuamos con información policiaca. El caso de esta mujer que fue localizada en la carretera ribereña sin vida. Las autoridades siguen investigándolo como un caso de presunto feminicidio. La Fiscalía General de Justicia llevaba a cabo avanzada la investigación en torno al feminicidio de Belia Flores Martínez, de 50 años de edad, que fue localizada muerta a golpes en la carretera ribereña entre el tramo de Hidalgo y Arenas Sílicas y donde se había tomado la aclaración a su pareja sentimental, Lorenzo N., para ver los datos que pudiera aportar. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, indicó que en el transcurso del día se darán a conocer los avances del crimen. Sí, así es. La Agencia de Investigación Criminal se continúa con las investigaciones del hallazgo de una persona del sexo femenino en lo que son las inmediaciones al municipio de Guerrero. Esto es en la carretera hacia Nuevo Laredo. Cabe mencionar que se cuentan con líneas de investigación plenamente ya establecidas para llevar a cabo lo que es el esclarecimiento del hecho, así como la identidad de la persona responsable. Dentro de la carpeta de investigación se cuentan precisamente con datos de prueba que sustentan precisamente el hecho del delito de feminicidio. Se han estado tomando declaraciones con respecto al entorno familiar de esta persona y ya que se cuente precisamente con otros datos de prueba que se están en espera del día de hoy, solicitar el mandamiento judicial ante el órgano, lo que es el juzgado. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Ante esta pandemia del COVID, el coronavirus aquí en la región norte de Coahuila, grupos evangélicos han invitado a sumarse al ayuno y a la oración para enfrentar esta pandemia y evitar también problemas depresivos. La iglesia evangélica se encuentra haciendo un llamado a toda la comunidad sin importar su religión para unirse en ayuno y oración este próximo lunes 20 de abril con la finalidad de clamar a Dios por su favor y perdón ante la pandemia del COVID-19 que ha generado una crisis social, económica y sanitaria. El miembro del Centro de Alabanza y organizador de dicha actividad, Saúl Díaz Valderas, declaró que contarán con la participación de diferentes pastores quienes estarán guiando oraciones a través de la página de Facebook Sálvanos y Sánanos en los horarios de 7 a 8 de la mañana, 1 a 2 de la tarde y finalmente de 6 a 7 de la noche. Yo quiero decirte que esto no es solamente de la iglesia evangélica, en realidad estamos abriendo esto a toda la comunidad, católicos, mormones, testigos de Jehová, no estamos poniendo esto nada más para la iglesia evangélica, en realidad estamos diciéndole a toda la comunidad unámonos en una sola fe, en un solo clamor, diciendo a Dios ayúdanos, sálvanos, sánanos y que seguro estoy que Dios tiene misericordia porque nos ama, Él hará una obra sobrenatural. ¿Qué es la idea y qué es el propósito? Es decir, volver a los principios, volver a los valores, volver al fundamento, es decir, volver nuestro corazón a Dios, porque de repente hemos estado un poquito alejados y nos hemos enrutinado en los afanes de la vida. Tras la viralización de un video musical en el que participaron distintos cantantes, productores y músicos de Piedras Negras clamando a Dios por salvación y sanidad, organizado por la iglesia evangélica, cientos de personas están atendiendo el llamado de oración y ayuno de este próximo lunes. El presidente de la Unión de Pastores y Ministerios, Armando Flores, resaltó el poder de la oración, que no se limita a ningún lugar ni ocasión y que a pesar de vivir una emergencia sanitaria que nos impide reunirnos físicamente, no lo hace espiritualmente. Estamos en Facebook, en la página o en el fanpage Sálvanos y Sánanos, es un logo en negro con verde, lo va a ubicar muy bien, el propósito es hacerlo por vía de Facebook, vía de redes sociales, probablemente estaremos manejando otras redes sociales, no solamente Facebook, y la idea es alcanzar al mayor número de personas de fe que podamos conectarnos. Lo interesante y lo poderoso de actuar en fe es que la fe no está limitada a lugares, a espacios, a nombramientos o a establecimientos. Y hay una palabra que se cumple y dice que donde están dos o tres congregados en el nombre de Jesús, ahí está Dios. Entonces lo que queremos es provocar que en los hogares sea como una flama que se encienda en sus hogares y podamos alumbrar. Keren Díaz y Saray Saldaña, cantantes y colaboradoras del proyecto Sálvanos y Sánanos, decidieron participar en este mensaje esperanzador con el único fin de motivar a todas las personas de la fuerza que Dios y la unión puede lograr hacer. Tanto niños como adultos, como de la tercera edad, debemos unirnos, debemos unirnos. Y personalmente yo me uní porque yo entendía que tenía un tiempo que llegar para esa unidad. La honestidad, el ayudar a los demás, el no quedarnos las cosas para nosotros mismos, sino el dar es mejor que recibir. Esos valores deben regresar al núcleo familiar. Decidí unirme personalmente porque vi la situación de mi ciudad que está pasando por mucho temor, mucha angustia. Yo creo que una canción que traiga un mensaje de unidad, un mensaje de esperanza, de que hay respuesta en medio de esta situación va a traer paz y por lo tanto nuestro ambiente va a empezar a cambiar. Con imágenes de Juan Gutiérrez, para Super Channel 12, Amanda Morales. Faltan 13 minutos para las 2 de la tarde, es hora de ir a la última pausa. Regresamos con la parte final. Faltan 13 minutos para las 2 de la tarde, la mejor experiencia en cada carga. No puede ser que justo ahorita no haya agua. Muy buenos días, señorita. Estoy sin agua. ¿Cómo? ¿Dos recibo yo? No, no puede ser. Es imposible, yo siempre pago el tiempo. Ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, ingeniero? Ya liando, no me cortes ahorita. Lo que pasa es que ya son dos meses de retraso. Sí, yo sé, estoy enterado que debo un par de facturas, pero ¿cómo le podemos hacer? Dime. Le puedes comentar a todos tus vecinos que paguen a tiempo su recibo de agua, ya que de ahí se le da mantenimiento a las alcantarillas, se factura y sobre todo lo más importante, se potabiliza el agua. No, es correcto, ustedes están aquí haciendo su trabajo, yo no quiero venir a molestarlos, por favor, me disculpa, yo me encargaré de mis recibos. Hasta luego. Paga tu recibo a tiempo y sé un usuario cumplido. Cimas, estamos trabajando. Amigo paisano, sabemos que tenías muchos planes para estas fechas, pero por tu seguridad y la de los tuyos, por ahora no vengas a casa paisano. Tú puedes contraer el coronavirus sin presentar síntomas y al viajar contagiar a muchas personas. Seamos responsables. Utiliza alternativas para estar cerca de tu familia, como las videollamadas o las redes sociales. Por tu seguridad y la de los tuyos, por ahora no vengas a casa paisano. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es. En comunidad infantil y preescolar Vizcaya, tus hijos serán atendidos y amados como en casa. Desarrollaremos al máximo las habilidades potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori, desempeñando actividades en instalaciones especiales con ambientes que fomenten el movimiento, creatividad y otras cualidades importantes. Paseo de las Pinajas número 2000. Llama e infórmate. 117-4692. Chau. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!